Bueno, estamos con ustedes en otra de estas tertulias que forma parte ya de la celebración de estos 80 años del Colegio Americano. Hay una frase que muchos dicen y que es una muletilla, es para mí un honor. Para mí no es un honor, para mí es un privilegio estar con estas bellezas que cada una de ustedes llegó a ser reina de nuestro querido colegio y esperemos que podamos compartir algunas cosas, recordar buenas y recordar muchas cosas de lo que fue nuestra vida en el colegio. Digo nuestra vida porque yo salí unos meses antes que ustedes pero también estuve acá en el colegio. Así que vamos a comenzar y para darle formalidad a esto, cada una de ustedes se va a presentar con el nombre completo y el año en que fueron reinas del colegio. Hola, yo soy Deniso Rosa, fui reina en el año 1996. Hola, soy Andrea Landazuri, fui reina en el año 1993. Hola, soy Nori Silva, yo fui reina del 1994. Hola, yo soy Karim Andrade y fui reina del Colegio Americano en el año 2000. Perfecto, aquí estamos con cuatro bellezas, con cuatro ex reinas del colegio y me gustaría preguntar, puede responder la pregunta, la que quieran o podemos si quieren seguir un orden preestablecido. Cuando a lo largo de todos estos años post colegio les nombraba a alguien la palabra colegio americano, más allá de recordar a los compañeros, ¿qué se les venía siempre a la mente? El mejor inglés. El mejor inglés. Del país. Y es el que me ha ayudado a yo poder vivir en Texas, gracias a ese inglés. Porque yo conversaba con gente del SEC, de otros colegios en inglés y comparaba mi inglés con ellos y yo siempre decía, del americano es el mejor inglés. Para mí los compañeros, hice muy buenos amigos, los mantengo todavía, siempre nos reunimos y pues nunca, 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 siempre sale algo del colegio que recordamos. O sea, todos esos momentos gratos, vividos y todo, compañerismo para ti. Yo podría decir que una de las mejores etapas de mi vida en el colegio, este, si me nombran el colegio americano, o sea, siempre lo llevo en mi corazón y me da mucho orgullo ser parte de... Sí, yo creo que uno nunca se va del colegio. ¿Algún profesor? ¿Alguna rectora? La Miss Aurea. Aurea Pérez. Bueno, yo recuerdo, este, porque bueno, sí, es verdad, tenemos los compañeros, pero las experiencias que uno vive con los profesores o las anécdotas aprendidas de los profesores son maravillosas. Yo me acuerdo de una. Nosotros estuvimos en quinto y sexto curso un profesor, el señor Medina, que era una eminencia en matemáticas. El año pasado, lastimosamente, él falleció. Y, bueno, él nos comentaba que él cuando estudiaba en el colegio, en sexto curso, se quedó de año y justamente por matemáticas. Entonces, este, claro, le tocó repetir sexto curso. Y dice que en ese año, pues, tuvo que aprender ahora sí las matemáticas, que las odiaba. Y ahora, pues, ya era él un máster en las matemáticas, ¿no? Incluso le era profesor hasta de sus compañeros. Cuando se graduó del colegio, se va a Rusia y saca su maestría en matemáticas. Al regresar acá, es el decano de la Facultad de Matemáticas del SPOL. Entonces, bueno, con esto, un ejemplo para mí, para la vida, es que a veces las situaciones dan vueltas, ¿no? A pesar de que son negativas, ¿no? O a veces no son tan negativas como creemos, ¿no? Entonces, bueno, esa anécdota siempre se la cuenta ahora que ya soy madre de familia a mis hijos, ¿no? Una linda, linda anécdota de este profesor y una eminencia, ¿no? Y así como él, tuvimos excelentes profesores, este, contratados por el colegio, ¿no? Y muchos de ellos eran del SPOL. Entonces, las contrataciones que hacía el colegio eran espectaculares. ¿Algún otro profesor que les viene a la mente a ustedes? Yo me acuerdo del señor Máster Pineda. Él era mi profesor de física. Y él sabía que yo era muy buena para las, resolviendo todos los problemas. Siempre estaba en el top de la clase. Se me hacía muy fácil. Y entonces, él decía que yo ya sabía ahí que yo quería ser arquitecta. Y él era ingeniero de la Politécnica. Y siempre me decía, Denise, tú debes tratar de ser ingeniera porque tú eres muy buena para física y para resolver problemas. Y yo, todos los días, él me traía una ingeniería nueva, tratando de convencerme de que no, que yo era ingeniera. Pero a la larga no me convenció. Y no hay comparación. No se puede comparar un ingeniero con un arquitecto, ¿no? No, pues. Para nada. Seguí arquitectura y me gradué de arquitecta y ahora soy arquitecta. Perfecto. ¿Algún recuerdo que le venga del señor Mosto, por ejemplo, Leonardo? Oh, sí. Uy, sí. Yo me acuerdo que en quinto y sexto grado, ¿no? Ya, pues, nos tenían atormentados. Van a llegar a secundaria. Los míos, sí, no, qué horror. Uno rogaba ya para que el señor Mosto se jubile antes de que nos toquen secundaria, pues, ¿no? Y nunca pasó eso, pues, ¿no? O sea, él fue profesor de los papás de mis amigas, de nosotros. O sea, por poco iba a ser profesor de mis nietos, ¿no? Este, pero sí. Pero lo llegaron a querer. Sí, y ya cuando uno llegó, qué maravilloso. O sea, era un genio este profesor. Otro profesor así de esos que uno nunca olvida. Por ejemplo, para nosotros en educación física y por todo lo que era deporte, lo que hicimos muchísimo don Walter Bello, por ejemplo, jamás, jamás lo dejamos de querer. ¿Algún otro así que llegó a ser muy querido por ustedes? Yo recuerdo el profesor Minchala con los mapas de estudios sociales y que él nos motivaba y nos decía, les vamos a mandar la siguiente tarea. Tienen que hacer el mapa y ustedes usen su creatividad como ustedes lo quieran decorar. Y yo me acuerdo que todos regresábamos con fréjoles pegados, con lentejuelas, plastilina, harina, para poner bonito nuestro mapa. Me acuerdo de él. Y esto de ser reinas, yo recuerdo que en mi época también las campañas las hacíamos desde un par de semanas antes y les dábamos los paseos por el colegio y todo. ¿Qué significó para ustedes esto de ser la reina del colegio? Bueno, para mí fue una meta que conseguimos a nivel de grupo porque todos trabajamos para ese fin, ¿no? Queríamos ganar las elecciones, era nuestro último año, no habíamos ganado presidente ni reina en quinto curso, no habíamos ganado tampoco presidente en sexto curso. Era la última oportunidad que teníamos, así que todos nos sacábamos el aire y teníamos que conseguir esa meta y la logramos. Y fue una coordinación entre padres de familias que también ayudaban, noches que nos sentábamos a pintar las pancartas, venir al colegio a las 4 de la mañana regresábamos a poner, sí, así es. Una organización. Y la celebración una vez que consiguieron, ¿qué tal? Esa era la mejor parte. La mejor parte. Eso sí no te podemos comentar, ya lo que habíamos dicho después, eso sí. Eso es top secret. El colegio, ya una vez que salieron y dejaron de frecuentarlos, yo siempre digo que los compañeros son la familia que nos regaló la vida porque no la escogimos nosotros. ¿Siguieron en contacto con sus compañeros? En la época de ustedes es mucho más fácil que en la nuestra porque ahora con el teléfono, el messenger, el correo y ahora con las videollamadas, se pueden ver. ¿Siguieron manteniendo esa unión, ese cariño de compañeros? Sí, mira, de hecho, mi compañero Luis Manuel Acosta escribió el play porque para las presentaciones de las reinas tienes que hacer un sketch. Y yo recuerdo que a él le encantaban hacer este tipo de obras y él escribió y estudiamos todo lo que contenía el tema del play. Y hoy en día él es director de cine. Claro. Y lo acabo de visitar hace poco, estuve con él en México y es increíble ver cómo el colegio nos regala hermanos de la vida realmente. Correcto. Y fíjate, Manuel, papá, que es médico, fue compañero nuestro en el directorio algún tiempo y Gisela, la madre, fue compañera mía. O sea, yo creo que uno termina siendo conocido de muchas generaciones. Aquella noche de coronación con el caballero y todo lo fastuoso que fue siempre ser la reina del colegio, ¿lo recuerdan con mucho cariño? Sí, yo hasta ahora lo recuerdo porque a veces mi papá me dice, oye, me saliste cara en el colegio, ¿no? Porque claro, le tocó pagar a él el baile de gala. Entonces eran los invitados, la comida y todo. Pero fue una linda celebración. O sea, me acuerdo que fue en el tenis club. Tenía la corte, tenía los niños chiquitos. Pero lindo, o sea, nos quedamos, ¿qué habrá sido en esa época? Dos, tres de la mañana. Nadie se quería ir y de ahí hubo un after, me acuerdo. Claro, para seguir la fiesta de la celebración. Yo recuerdo que casi siempre se las hacía el baile de coronación en el tenis club. A todas les tocó en el tenis club. A mí me tocó en el tenis club y me acuerdo que... No, nosotros, la nuestra fue en el... Algo del... La Aviación Civil, algo así. Me acuerdo que ponían tu nombre, Karim Primera. Con invitación y todo. Andrea Primera invita a su baile de honor. ¿Y quién escogía al caballero? ¿Se los asignaban o ustedes los elegían? No, cada una, yo creo. Escogía, sí. ¿No se arrepintieron de aquel caballero que las acompañó nunca? No, no, no creo. La corte en nuestro curso, en nuestra promoción, sí, porque somos de la misma promoción y ganamos los dos años. Entonces creo que fue la misma corte, me parece. No estoy segura. Pero en todo caso, se repitió la misma gente. El volver al colegio en estos 80 años, me imagino que más allá de encontrarlo físicamente distinto o como lo recordaban, es un sentimiento que a uno le llega de una manera distinta, que quizás no es fácil expresarlo. Pero si tuvieran que decirle una frase, un sentimiento a los que nos están viendo ahora y que también son exalumnos como nosotros, ¿cómo los motivarían ustedes para que vuelvan a darse una vuelta por el colegio? Recuerdos, que vengan a recordar lo que vivimos en este colegio, lo que pasamos, las vivencias, las anécdotas. Todo esto está lleno de recuerdos, la verdad. Y el venir acá te llena de nuevo de esos recuerdos que a veces se van quedando como en el pasado y no los tienes presentes. O sea, para mí estar aquí es volver a vivir. Cosas que la verdad es que agradezco mucho esa etapa bonita que tuve. Y lindo reencontrarnos, ¿no? O sea, que tengamos esa oportunidad y esa facilidad que nos brinda el colegio, que a veces es muy difícil hacerlo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, qué lindo que el colegio piense en esto y nos dé la oportunidad de reencontrarnos con nuestros amigos, con los de las promociones anteriores. Entonces, seguir siendo parte de esta familia. Muchísimas gracias por eso. Son 80 años que, como lo habíamos comentado, se dicen rápido, pero cuesta mucho vivirlo. Y nos decías algo de anécdota. ¿Se animan a contarnos alguna anécdota con algún profesor, con algún compañero en su permanencia en el colegio? ¿Quién se anima primero a contar alguna anécdota? Porque estamos con ganas de reírnos todos. Yo la conté en un video que hice para que me solicitaron. Me acuerdo de la economista Poveda siempre. Y yo decía una de las ventajas de ser reina que tuve, pero no es que hay ventajas, pero para mí yo sí lo vi como ventajas. En las clases él siempre me decía, reina, está aburrida. Vaya, vaya a pasear, tráigame un libro tal, ex. Y yo me iba toda la clase con el pase. Y claro, no iba a la biblioteca. Iba a darme vueltas por el pasillo a ver con quién me topaba y me quedaba conversando. Pero lo recuerdo con bastante cariño. Pero una vez que terminé el reinado, nunca más me volvió a dejar salir. Nunca más. No, no, no. Se acabó el permiso. Ya usted no es reina. Ya no es. Bueno, lo recuerdo mucho. A ver, yo recuerdo, nosotros estábamos en BI y éramos los aplicaditos de la promoción, pues, ¿no? Y supuestamente los pilas, ¿no? Entonces, un buen día se nos ocurre fugarnos a todos en masa, ¿no? Y éramos tan pilas que no se nos ocurrió otra cosa que irnos a las gradas del estadio. Y a los cinco minutos nos encontraron, pues, ¿no? O sea, fracasó, fracasó la... El escape. El escape. El gran escape. ¿Alguna anécdota, Karim? No. Lo que se me vino en la mente fue recordar a mis profesoras de sexto curso, la Miss Janet, que me daba business. Y me acuerdo que aprendí muchísimo con ella. Y solo me acuerdo mucho de sus clases, porque realmente me ayudaron bastante cuando ya salí del colegio. Y solo me acuerdo de ella y de su manera de dictar las clases. De hecho, yo fui profesora y creo que cuando uno es profesor, toma ciertas características de los profesores que ha pasado por su vida. Y me acuerdo que de ella aprendí muchísimo y repliqué mucho la manera como ella dictaba sus clases. Eso. Bueno, yo, lo que yo recuerdo siempre es que cuando yo estaba en sexto grado, la Miss Nancy Naula era, la Miss Nancy, ¿verdad? Ella era directora y había un programa de intercambio estudiantil con la escuela de Pine Hill Elementary en Minnesota. Y yo fui una de las personas que hice ese intercambio estudiantil. Y yo tenía 12 años y para mí era, nunca me había despegado de mi familia. Esa experiencia, recuerdo haber viajado, estaba también Andrés Azulillo, Eduardo Abad, de mi promoción y algunos niños más. Fuimos como unos 12. Donde íbamos a una familia en Minnesota, nos hospedaba. A mí me tocó llegar a la familia Schoenberger, que era una familia de un papá y mamá y que tenían tres hijas. Y al llegar allá, yo tenía 12 años, estaba acostumbrada a que mis papás me hagan todo hablar en español. Ellos no hablaban inglés, entonces fue en ese momento, ellos no hablaban español. Fue en ese momento en que uno vence ese miedo, ese temor, tal vez, de que no pronuncias bien y hablas completamente inglés con otras personas porque no te queda otra que comunicarte. Y me decían, me acuerdo, yo iba al colegio en sexto grado y tenía amigas así, amigas, y me decían, la comida del lunch, no comas la comida del lunch porque no vas a ser chévere. Yo, bueno. Yo quería ser chévere, igual a los niños chéveres, pues los cool kids. Y después llegaba a mi casa y me moría de hambre y la señora me decía a las 3 de la tarde, no, no puedes comer ahorita, tienes que esperar porque ya vamos a comer el dinner a las 5. Y si comes ahorita, no vas a estar con ganas de comer a las 6. Entonces me tuve que acoplar a reglas diferentes y eso es lo que a mí me ayudó, tal vez, ser un poco más independiente y desenvolverme en inglés, conversar con todo tipo de otras personas en esa experiencia. El colegio siempre tuvo como íconos, como espacios, como lugares que significaron mucho para muchas generaciones. Por ejemplo, la canchita de básquet, que ahora lleva el nombre de don Walter Bello. Pero hubo un sitio donde acudíamos todos a veces para escondernos, a veces para conversar. La enfermería. El tubo. El tubo, que no sé si sigue. El famoso tubo. El famoso tubo, ahí está, se mantiene todavía y en cualquier momento ustedes pueden pasar por ahí para tomarse otra foto, firmarlo. Yo creo que no hay nadie del colegio que no haya tenido una foto ahí. Es muy icónico. O la firma, o la firma. O la firma. Todo el mundo firmaba ahí. Te quiero, me gusta. Hubo hace, no sé, 15 o 20 años, se estaban haciendo unas obras de mejoras en el colegio y uno de los contratistas que había entrado a trabajar le manifestó al que en ese tiempo era presidente, oiga, yo no le voy a cobrar, pero este fin de semana traigo una máquina para sacar ese tubo que no hace nada. Felizmente me avisaste. Porque no te mataba. Y ese tubo va a estar ahí, va a estar por siempre. Es parte del colegio. Como las iguanas. Las iguanas. Las iguanas que llevaban el lobo del colegio. Yo me acuerdo que hacía colegio americano y una iguana. No sé si sigue, ya cambió pues. Pero era una iguana. El lobo se modernizó como corresponde. Bueno, el primer uniforme que ustedes usaron, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Blusa blanca con puntitos rojos. Un corbatín rojo y una falda azul. Esa era con tirantes también, ¿verdad? No, bueno, yo no estuve en la primaria. En primaria no me acuerdo que era una falda con unos tirantes. En primaria era blanca. Y como un lacito, el mismo lacito. Sí, en primaria sí. Sí, tenía los tirantes de la faldita. ¿Y por allá podían venir con cualquier calzado o tenían que ser...? Zapatos negros. Zapatos negros. Y medias arriba. Antes era sumamente estricto en cuanto a la disciplina, ¿no? Sí, sí, sí. Los bunkies. Zapatos bunkies negros. Los bunkies. Los bunkies. No, si se puede decir la marca porque nos está oficiando el segmento, sí. Esos son recuerdos que no se van. También los anuarios, esa manía que teníamos muchos de, en la parte de atrás, las firmas de los compañeros. ¿Guardan los anuarios? ¿Los tienen? ¿Los revisan por ahí algún momento? Yo sí tengo guardado mi anuario. Sí, así es. Yo también tengo mis anuarios. Y no solo el anuario. Nos firmamos las camisetas al fin de año. El último día de clase. El último día de clase. Yo me llevé en sexto curso el pase y lo estuve tratando de buscar para hacer el video. No lo encontré, pero sé que tengo el pase en la casa en algún lado. Pero eso yo me llevé, recuerdo, el colegio, me acuerdo. El famoso pase. Y la fiesta de graduación, en ese momento ustedes pensaban, es una nueva vida que viene ahora, lo que viene después del colegio. ¿Recuerdan ese sentimiento que tenían de irse del colegio? ¿O ya se querían ir en ese momento? Obvio que no nos queríamos ir. Yo nunca me quise ir. Yo, ¿de verdad? No, no, no. Esa era nuestra vida de colegio. Es responsabilidad. Uno no era feliz. O sea, podía disfrutar. Claro, es que viene la otra etapa, ¿no? La universitaria, que es mucho miedo, pues, ¿no? Porque es una etapa nueva que no se conoce. Entonces, aquí uno ya se sentía como en familia. Era tu segundo hogar. Entonces, te sentías bien. Ya conocías todo. Exactamente, cómo se manejaba, los estudios, todo. O sea, no era nada nuevo. Y dejar también, pues, a tus compañeros, a tus amigos, ¿no? Entonces, te iba a cambiar la vida, ¿no? Entonces, sí, es mucha nostalgia, mucha nostalgia al momento de partir. Yo recuerdo que mi fiesta de graduación fue en el Hilton, Colón. Y fue muy bonita. Y todas vestidas de blanco. Y nada. Nadie se quería ir. Hasta lloramos, creo. Claro. Era la época de decirle adiós al colegio. Pero en este año, que es muy especial para el colegio, en estos 80 años, y como dije al principio, con el privilegio de tener a estas mujeres tan guapas, que fueron en su momento reinas del colegio, quisiéramos que nos ayuden a motivarlos, a motivar a sus promociones, por chat, por videollamada, y también en algún momento nos regalan, como le hiciste, un videíto para motivar a los otros exalumnos que estén pendientes de todo lo que va a ser. Queremos que este año sea inolvidable. En los 80 años que se ha celebrado, todos los días de estos 80 años. Y, ¿qué compañeros recuerdan ustedes como el más alegre de la promoción? El que siempre que lo recuerdan, se les viene una sonrisa. Para mí, Jaime Muñoz. Y sigue siendo así. Un relajoso. Para mí hay muchísimos, pero me acuerdo muchísimo de Estefano Semperte, y siempre sonriendo por el pasillo del colegio, con una sonrisa de oreja a oreja. Nuestra promoción, Iván Yela, Luis Carrión, David Román, algunos. ¿Algún cantante, alguien que cantaba bonito? Bueno, según mis compañeros cantaban bonito, pero... También. En mi promoción sí había una banda, de hecho, hay uno de los chicos en mi promoción que toca en las bandas, que se llama Daniel Akai, toca la guitarra. Hay algunos. Claro, en nuestra promoción también estaba Nicolás, ¿verdad? Él cantaba guitarra. La última rectora, cuando ustedes estuvieron... Miss Patricia Ayala, que yo creo que me ha de recordar ella. A mí me tocó la Miss Patricia Ayala, el coronel, sí. A mí también, la Miss Patricia. Y en primaria era la Miss Nancy, Miss Nancy Naula. Miss Nancy Naula. Nancy Rode. Nancy Rode. Nancy Rode. Y los hijos fueron compañeros de algunos de nosotras, pues, ¿no? También, ¿no? Los hijos. Alejandro Rodes fue. Alejandro, sí, fue compañero tuyo. Aquel libro que le llegaron a tener odio en la carrera del colegio. Hay algunos que dicen que al cubano ese baldor lo odiaron siempre. Ese, yo matemática. Total. Yo me acuerdo de mi profesor Cifuentes. No sé si actualmente. Carlos Cifuentes. Carlos Cifuentes. Era súper estricto. ¿Usted quiere ser reina? A ver, resúlame este problema. Es que es politécnico, Cifuentes. Ese es el problema. Sí, pero lo recuerdo con muchísimo cariño. Súper estricto, pero muy querido el profesor. Yo creo que por eso es que hasta la fecha hablo del señor Pueda, del economista Pueda, porque a mí sí que las matemáticas no me gustaban. Y él entendía, pues, por eso me mandaba a pasear. Y me decía, vaya a pasear. ¿La castigaron alguna vez por portarse mal? A mí, yo recuerdo una vez que sí me sacaron del salón por escandalosa con mis compañeras, Carla Colombara, Keiko García, porque la profesora ya, por favor, y nosotros. Yo era muy, era aplicada, pero mis compañeras sí hablaban bastante. Entonces, yo les decía, ya, chicas, silencio, hagan silencio, porque nos van a sacar. Y nos terminaron sacando a las tres del salón. Este volver en esta mañana al colegio ha sido muy lindo para nosotros, recibirlas, tenerlas aquí. Va a quedar esto registrado y va a ser difundido en este año, que repito, es muy especial. Para todos los que fuimos en algún momento parte del colegio como alumnos, realmente nunca se van los recuerdos, nunca dejamos de lado ese sentimiento de apego, de sentir lo nuestro, el colegio. Y como tenemos que terminar esta, podríamos conversar de largo, pero tenemos que terminar esta tertulia, me gustaría la despedida de ustedes con, no sé, no precisamente una reflexión muy seria, sino algo que les nazca en este momento cuando están frente a la cámara y se están despidiendo del colegio por este momento. Bueno, yo les quiero invitar a todos que vengan al colegio a visitarlo, a recordar nuestra esencia, porque aquí nos formamos de niños, aquí fuimos, aquí crecimos, y lo que somos hoy es gracias a lo que vivimos en este colegio. Y eso, que vengan, vengan a disfrutar, pónganse en contacto con todas las experiencias del pasado y vuelvan a ser felices como cuando eran niños. Como diría, recordar es vivir. Entonces, vengan acá, vengan a darse una vuelta, a recordar, vengan con amigos, inviten a la familia. Hoy yo traje a mi hijo porque quiero enseñarle dónde estudié, de dónde vengo, dónde me formé. Así que las puertas creo que siempre van a estar abiertas. Y este colegio, somos parte del colegio, somos una familia. Bueno, también hacerles la misma invitación. Nuestra promoción, tenemos un chat por WhatsApp. Y siempre estamos en contacto en el chat, pero a veces es muy difícil vernos. Entonces, qué mejor oportunidad que ahora, que son los 80 años, reencontrarnos aquí físicamente, ¿no? Y podernos dar un abrazo. Así que los invito a todos y ojalá tengamos esa linda oportunidad de volvernos a abrazar. Yo me uno a la invitación que han hecho aquí Denise, Nori y Andrea. Más que nada, este año cumplimos 20 años de graduados en mi promoción. No pudimos realmente hacer una ceremonia de celebración por el tema de la pandemia, pero yo invito a cada uno de mis compañeros, y no solo a mis compañeros, sino a las otras promociones, a que visiten el colegio, que se llenen de sentimientos y puedan enseñarle a sus hijos cómo fuimos criados, los buenos momentos que vivimos. Así que eso, invitarlos a que vengan y visualicen los cambios que tiene el colegio, que está hermoso. Bueno, terminamos esta tertulia, pero yo creo que es muy especial, porque no siempre se puede tener cuatro reinas sentadas, conversando. Así que un aplauso grande para ustedes, nuestras reinas del colegio. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.